El 2017 y hasta la fecha pasada tenía opciones matemáticas sí, muy remota, pero matemáticas de título Le pega a Richard Blanco, Rivero con las palmas raímpicos por poco la cuelga en el arco Lo que puede ser el suramericano dentro de un año y medio un poco menos, en 2013 Más que merecido Y los nombres que uno está escuchando Que supuestamente interesan a Lara para el año que viene Bueno, tira uno a ver ahí A ver después de esta No me comprometa Tira uno ahí Omar Díaz Corta en el fondo Piñangó Va a buscar Casanova, le queda a Capella El pase bueno parece haber el primero Y se ablanco Toma papá El avioncito Gol El deportivo Pestare Golazo Para el avioncito de Maiketía Richard Blanco En el 41 Es por cero Richard Blanco Pestare 1 Y el pase gol de Wijo Elisea Una pelota que Baja de cabeza Para Wijo Elisea Emiliano Capella Que había subido El defensor central Para La jugada En pelota quieta Luego del tiro de esquina Se quedó ahí en el área A Capella Busca a Wijo Elisea Y este con la tranquilidad Y está el profe Plasencia Que ha dirigido A Wijo Elisea En varios equipos El toque para Richard Blanco Está habilitado Y esto vale Y aquí viene el segundo El avioncito Sacó en el fondo Erazo Era el segundo de Pestare Como el hermano Gumberto En este momento El principal José Luis Olló Indica Que ha terminado La primera Una hora corriente La mitad de cancha Hacia arriba Al Pestare Arranca la segunda parte Real es por Pestare Continúa El centro de Ortiz Zapata La tuvo Velasco Ahí saque de arco Para el conjunto De Pestare Se ha salvado El cuadro de Plasencia Humberto Habilitado Le pica un poco larga Llega el avioncito En el centro Espera parada Esta es peligrosa Blanco el segundo Sacan el fondo Sacan cuatro Definen dos Viene García Diego le va a pegar Diego García ¡Aaah! Arepa Martínez Granados El centro con la derecha Corta en el fondo Capella Le queda Piñango Le va a meter al arco Piñango Responde en el fondo Arepa Martínez Está Charly Ortiz Ortiz Sigue Ortiz Penal No, ha amonestado Ha amonestado Por simulación No me diga Sí, sí Uh Hasta pintó falta de Ortiz Un enfático hoyo Aquí está la jugada De Charly Ortiz Sí Uy, pizanazo 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 Blanco al arco Rivero que responde El rebote en los tiempos Llega Rivero Está buscando Suaguinaga Marcó seis Hasta el momento Pero todos los goles Te pregunto Mejor extranjero Ahora me responde Y sea Buena pelota para Pará Y se le mete Es un golazo Rivero Corro blanco Aguinaga Toma Papá Aguinaldo Gol El avioncito golazo El avioncito de Maiketía En el 78 Richard Blanco Va el avioncito Va el avioncito Blanco Y sea La puso para Blanco Qué pelota le pone Para el tercero Saca Rivero Jugador del partido Se llama Wewell Y sea Sí, sí, sí Que llegaba de la segunda edición De jugar con el centro Ítalo Pepe Pancho Y sea Cáceres La pelota Sin embargo Es Manuel Huertas Ayer el 9 El número Se produce la confusión Uy Qué pelota para Blanco Está habilitado Bien el tercero Avioncito Aguinaga Por 3 Toma Papá Goleador Corazón Triplete Aguinaldo Doble Aguinaga Para Blanco Llegó a 3 El avioncito En el 87 Reales por 0 Petón de 3 La pelota otra vez Que le pone Wewell Y sea Humberto Ahí aparece nuevamente Wewell Recibe Se gira Y tome a 3 dedos Agase famoso Richard Y dice Claro Wewell Por supuesto No te va a quedar mal Gol número 13 Para Richard Blanco Ya le saca 2 A Castellín Y qué buena la finta El amago de Richard Blanco Como hace Hace que va a patear Deja que pase la pelota Lo molesta por sacarse la amarilla Granados Señores Ha terminado el partido Victoria Del deportivo Petales 3-0 Triplete De Richard Blanco Gran figura del partido Junto a Wewell El Pelícano Casanova Humberto